Música Flor Cassie es una chica muy inquieta, muy curiosa, que todo el tiempo está buscando hacer cosas nuevas y que tiene mucha hambre de descubrir, de conocer, de todo un poco, ¿no? Es una persona como, como muy hiperactiva. Música Me veo creando, siempre creando, haciendo cosas nuevas, o sea, no me puedo imaginar porque vivo improvisando, vivo haciendo cosas, todos los días se me ocurre algo nuevo, pero sí me imagino inquieta creando cosas y no dejando de experimentar nuevos retos. Música 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 Música